Oye, vamos ahora con Lolita. Ok, resulta que ya salieron detalles de lo que será la academia. La academia, este reality show de TV Azteca, va a cumplir 20 años. Es una generación especial. Son 20 años de que empezó este programa, ¿no? Y entonces, las sorpresas son varias. Primero, el programa se va a transmitir sábados y domingos. No solamente los domingos. Los sábados y domingos va a haber conciertos. El sábado, según dicen, podría haber sorpresas de que lleguen de invitados algunos exintegrantes. Ok. Pero además, el sábado lo va a conducir Ingrid Coronado. Como que ya se dueñó de los sábados, ¿no? Ajá. El sábado ella. El domingo de expulsión, o sea, el domingo sí va a salir alguien. Bien, el domingo de expulsión, el conductor va a ser Adal Ramones. Adal Ramones vuelve a conducir la academia y conducirá los domingos de expulsión. Según se revela, los jueces confirmados son Horacio Villalobos, Arturo López Gavito y Lolita Cortés. Mmm, Gavito y Lolita. ¡Puro malo! Suena bien. Tienen que poner alguien más. Tienen que poner una Ilse, ¿no? Tienen que poner a alguien un poco dulce. Alguien tierno. ¿Ahí quién va a ser el bueno? Ninguno. No, ninguno. Ninguno, ninguno. De esos tres. O sea, ya de por sí que le pongas a alguien más, ya van a ser mayoría los malos. Son bien rudos los dos. Tres. Los tres son muy rudos. Este, y Lolita y Gavito hacen una dupla de miedo. Pero mira, el, 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 este, Horacio al último se dobla, como le dijeron a nuestro presidente, ¿no? Se dobla, ya, ya, ya a mitad del programa empieza a ser bueno, bueno, bueno. Ay, qué bonito cantas, qué bárbaro. Qué bonito, qué chulo, qué hermoso. Pero estos dos hasta el final son rudos. Sí, hasta la primera final, yo me acuerdo a Yuridia, ya en la final, le volvieron a decir unas cosas, ¿no? Sí, en el último, en el último programa, yo pensaba que le iban a decir a Yuridia, maravillosa, ya eres como, como Amanda Miguel, pero no, pero, pero Horacio, si se dobla. Sí, Horacio, si, este, nomás le hablas a Andrés Mester y ya, ya le da la empresa, empieza a ser bueno. Entonces, en el caso de, 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 de Gavito y Lolita, oye, ¿te acuerdas que hace años decían que hubo romance? ¿Quién? Gavito y Lolita. Y Gavito. Ah, ok. Es que habita y ahora Horacio, ¿cómo? No, no, no. Gavito y Horacio, Lolita y Gavito. Qué ganas de confundir a nuestro público, ¿eh? Ahí está. Pero para eso estás tú. No, Lolita y Gavito, Lolita y Gavito, este. Lolita y Gavito. Hubo, este, ¿cómo se dice? Parece ser que romance. Hace muchos años. Entonces, bueno, quién sabe si el amor resurreja. Ay, ¿cómo crees? ¿Cómo, por qué no? Pues porque a Lolita le gustan las chavas. No, 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 Lolita es bisexual. Ah, bisexual. Ajá. Ok. A Lolita le gustan los hombres. Va para allá y va para acá. Y las mujeres, sí. Ok. Ismael Sánchez, saludos desde Reynosa. Siempre no lo escucho, dice. ¿Cómo? Siempre no lo escucho y nos manda setenta y cinco. Siempre los escucho. Yo creo que hizo poner. Sí. Son diferentes códigos postales, dice Chava. ¿Quién? ¿De quién? ¿De qué? ¿De cómo? ¿De qué hablamos? Bueno. He esperado cuarenta y cinco minutos. Ah, bueno. De los restaurantes. Ah, ok, ok, ok. Dice Perna, ok. Es que el tema no se acaba hasta que se acabe el programa, ¿eh? Y los que nos ven grabados, pónganos y el menú va con grano o sin grano. Grano de maíz suena más correcto, dice. ¿Qué flores? Ay, bueno. Ay, Dios mío. Bueno, en el norte le echamos grano de maíz. Ok. Mejor de ir de maíz. Mejor de ir de maíz para los que vivimos en el extranjero, dice Judith. Ok, bueno. Vamos a hacer tres versiones. Una para el norte de México. Acá el grano. En el sur. Una para los que viven en otro país. Ajá. Luego no nos dijeron si existía en otro país. Nos dijeron que Mondongo se llama, creo que en. Ah, ok. En Nicaragua, creo que me dijeron. Mira, tenemos cincuenta estrellitas de Liliana Moreno. Dice, hola chicos, saludos desde la Ciudad de México. Pues sí, de verdad. Quieren que la academia vuelva a hacer lo que fue. Tendrían que retomar lo que fue en sus inicios. Tal vez volver a verlos veinticuatro horas y conocerlos como son. La disciplina y sobre todo un buen casting. Y yo creo que mucha gente quiere ver a los que salieron de la primera generación. Sí, estaría padre, ¿no? Pero pues casi imposible la primera, ¿no? Pues si todos están peleados. Sí, todos contra todos. Y de la segunda y de la tercera. Sí, la verdad. Ya ninguno. Juntar a la primera generación ya va a ser imposible. Ya ninguno está en Azteca, ¿no? Ya no se puede hacer. Juntar a la primera generación ya no se puede. Porque Nadia nunca ha querido. Luego Miriam. Miriam tampoco. Yuridia. Bueno, Yuridia va a estar en la voz. Pero Yuridia no es de la primera. Pero es que yo dije de la tercera, de la cuarta. Ah, ya. Porque Yuridia va a estar en la voz. Niño normal. Mondongo se dice en el sur. Ahí está. ¿En dónde? En el sur. Ok. Y tenemos un super chat de María Fierro que nos manda limoncitos con corazones. Cincuenta dolaritos. Muchas gracias. Mira, ya puso alguien. Que no estás confundido. Que así se come en Sonora. O sea, es que así se come, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, yo nunca he comido. La verdad, nunca he comido menudo en la Ciudad de México. Entonces, no sé. Por eso no sabía yo que no traía grano. Yo lo comí en Guadalajara, pero me acuerdo que era. Que no me acuerdo si traía o no traía, la verdad. Eh, lo que sí me acuerdo es que el pozole no era rojo como acá. Era transparente. Y yo dije, ah, caray, ¿qué es esto? Ajá, eso sí. Eso sí me ha tocado. En la Casa de Otoño. No, no, yo en Guadalajara. También en la Casa de Otoño. También es transparente. Sí, no es rojo. Janet Moreno nos manda dos dolarotes. Perdón, dice en Ciudad de México. Se llama pancita y sin grano. Ahí está. Ok. Y también tenemos otro super chat de Silvia. Nos manda cincuenta pesotes. Alexito, pórtate bien. No son granos. Los quiero. Ahora soy yo. Ahora soy yo el que le dijo grano. El en Guatemala al menudo se le dice tiras o panza y solo lleva una salsa, dice Carla. Y en Bolivia le llamamos ranga y lo acompañamos con arroz, dice Daisy. Ok. Muy bien, miren, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Vamos con TV Azteca, ¿no? Resulta que el domingo TV Azteca, pues, hundió a Televisa, pues, prácticamente los hicieron garras en el programa estelar. El programa estelar de Televisa, pues, es Tu Carita Me Suena, ¿no? Este programa donde diferentes famosos se van disfrazando. Este fin de semana, Ninel se disfrazó de Margarita, la diosa. De la cumbia. De la cumbia. Y, ¿quién más? Estuvo Jair de Fer de Maná. Y Cherlyn de Belinda. Ajá. Y Kika. De Katy Perry. Katy Perry. Exacto. Bueno, total que ese es el programa de Tu Carita Me Suena. Para empezar, el programa de Albertano empató en audiencia con MasterChef Kids. Eso ya era una sorpresa. Porque MasterChef no estaba funcionando los viernes. Quiere decir que la estrategia de programación, de mandarla al domingo a esa emisión, sí funcionó. Bueno, entonces empatan ahí. Y cuando llega Tu Carita Me Suena, pues, resulta que con más de 700 mil espectadores le ganó Exatlón con su final. O sea, Exatlón la rompió este fin de semana en México. Rebasó por mucho a Televisa. Y esto hace mucho que no pasaba, ¿eh? Esto hace mucho que no pasaba. De hecho, parece que el formato de Exatlón lo van a dejar descansar poquis. Parece ser que lo van a dejar descansar. Mira, vamos a ver. Mañana se estrena Soy Famoso, sácame de aquí, ¿no? Ah, ese va a estar padre. Mañana. Y luego viene en el verano Survivor. Ajá. Viene Blackademia, ¿no? Blackademia. Vienen varias voces, ¿no? El retador también ya anunciaron, ¿eh? En Televisa. Bueno, ya está el casting. Pero entonces lo de TV Azteca, pues ahí vienen varios, varios reality shows. Y es el caso de Exatlón, que parece que lo van a dejar descansar para que vengan otros proyectos. De hecho, fíjate que la franquicia de la isla la van a retomar, pero en Univision. En Univision van a hacer su versión de la isla. Y pues mucho, mucho, mucho reality show. Pero bien, por TV Azteca, este fin de semana se anotaron un gol en contra de Televisa. Gracias a tu carita, me suena. Que no funciona. Rita Bocchetti nos manda dos euros y dice. Espero quince minutos y si no llegan, me la arro. Ay, qué drástica. Está bien, quince minutos. Quince minutos de tolerancia. Pero hay platillos que duran un poco más. O sea, una pizza son más de quince minutos. Sí, las tienen listas. ¿Gabriel Alvarado? En un restaurante no. En las franquicias, sí. Gabriel Alvarado nos manda cincuenta estrellitas. Sí, en las franquicias. Entonces, llegas y te la dan, ¿no? Exacto. Ahí es donde las tienen listas. Ok. ¿Para qué hacer el retador? Me dice, princesita. ¿No te gustó el primero? Ok. Y ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. Aquí les damos el avance de la segunda hora. Andrés Palacios es el protagonista confirmado de La Madrastra. Además, Eduardo Santamarina será el protagonista del maleficio. Y tenemos que hablar de esto. Y Leti Calderón, fuera de Televisa. Todo esto y más en dos minutos. ¡Vámonos!